Que nos están televisando Esperando en cada frontera Agazapados en la sombra La sacadilla espera Siguen fumigando Nosotros en la madriguera Ya nunca sabes cuando entra Un algoritmo para la ocasión Inventa Despegan Vendrán seleccionando Eugenistas de vocación Fuitres calculando Mal que nos pese Tendrán razón El kamikaze programado es invitado Para que todo estalle en medio de la fiesta Se perpetúa un nuevo tipo de mercado En cada calle En cada puerta Incendia Despegan Despegan Derrola la reticulada Estratosfera En cada línea se perfila la tragedia No queda otra que entrar en la madriguera Antes que haga su trabajo Antes que haga su trabajo La gravedad La gravedad La gravedad La gravedad Que nos están Televisando Esperando En cada frontera Agazapados En la sombra La sacradilla espera